Play and skills, que es lo que hay, tamo en LA, ey Que es lo que tu quieres mami, que es lo que tu quieres mami Que es lo que tu quieres mami, rompe rodillas Que es lo que tu quieres mami, que es lo que tu quieres mami Que es lo que tu quieres mami, rompe rodillas Métela con cintura mami, dale movimiento Métela con cintura mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, Pereira o de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile o tú eres de Guadilla Sabes que es chulito, mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Gracias a que nos canse a mesa tus dos femurs con tus pantorrillas De lo que tú quieres, mami, de lo que tú quieres, mami De lo que tú quieres, mami, rompe rodillas De lo que tú quieres, mami, de lo que tú quieres, mami De lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Mami, rompe rodillas Mami, rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento es que María Sandra tienes que meterle al Dale movimiento, en vez de en vez de yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento, disculpame el sol y lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al Dale movimiento, tiene si fallas en el intento Pero sin intentar no lo sabes, mami Dale movimiento De lo que tú quieres, mami, de lo que tú quieres, mami De lo que tú quieres, mami, rompe rodillas De lo que tú quieres, mami, de lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Hey, Guaynavici, play on skills You need a chill Baby, for real Skat Summers Skat Summers Tamo en L.A. Mátele con cintura, mami, dale movimiento Mátele con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Que lo que es, tamo en L.A. Que lo que es, tamo en L.A. Mi chico Es Guaynavici Tú sabes que no te vale Rompe rodillas Mátele con cintura, mami, dale movimiento